Hay que hablar necesariamente de política, en el día de hoy se reunió en asamblea el PRM dictaminando modificar algunos de los literales, de los artículos, de los estatutos de ese partido, creo que es el 101, lo modificaron, a partir de ahora Luisa Binader, que está en campaña. No, 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 no está en campaña, no está en campaña. Él está trabajando, David. Luis está trabajando por el beneficio de su país, de nuestro país. Se puede reelegir con la campaña. Ahora puede reelegirse. No, 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 lo mínimo que Luis ha pensado es en campaña. Es verdad. No, 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 Luis está enfocado en que nuestro país, en que la República Dominicana sea un país que salga a flote, un país triunfante, un país que sus moradores se sientan orgullosos, felices de ser dominicanos. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que quiere Luis ahora. Sí, no, no, ahora no. Desde que tomó, desde campaña. Bueno. Eso es lo que ha querido siempre. Y dijo el presidente de la República que la economía seguirá creciendo, que ellos están haciendo lo necesario para que esa inflación baje, que es ahora mismo su mayor preocupación. Sí, sí. Porque la inflación se está tragando todo lo que se ha aumentado, todo lo que tú te ganas, se lo está llevando, óyame, de una forma rapaz. Sí. Lo depositan y la corrua se fue ahí. La inflación se lo llevó. Se lo llevó la inflación. Así es. Y los productos de primera necesidad por las nubes. Sí, pero el presidente está enfocado en esto. Y en los próximos días veremos cómo vuelven a normalizarse los precios de la canasta, de la primera necesidad o de primera necesidad, que la realidad han ido aumentando en vista de que todo el mundo sabe por qué han aumentado, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Así mismo. Pero fíjense que estuve hoy en dos entidades bancarias distintas y estaban llenas de gente. Pues mire, yo fui al Banco de Reserva hoy, que está por el lado de mi casa. Una persona había ahí, en mi turno. Ah, pues mira. Y entonces fui, y había muchas filas. Entonces dije yo, bueno, pues la economía se está entonces dinamizando. Sí, 180 mil millones que van a poner a correr ahora en Navidad. El doble del gobierno más el sector privado. Habrá dinero en la calle, habrá dinero. Exactamente. Por eso tenemos que recalcar casi siempre a los amigos televidentes, cuidarse en las calles. Porque miren, la delincuencia está a millón. Inclusive, cuando uno sale de los bancos le dicen, mire, salga sin nada. Ahora no sé si es porque Escobita va rebueno. Va rebueno. Hoy, al igual que anoche, vi mucho patrullaje por todos los lados. ¿Puede ser eso? Desde que salí desde el estadio, hacia mi casa, vi más de siete, ocho patrullas, cosas que yo no veía. Se ha incrementado el patrullaje, sobre todo en el casco urbano, en la ciudad completa. Eso está muy interesante. Claro, claro. Y en todos los barrios, en todos los barrios hay patrullaje. Se ha incrementado y eso es bueno. Qué bueno, muy bueno. Lo prometió el presidente, dispuso de los recursos y también de los hombres que van a estar en las calles. Ayer, el director nacional de la policía, que estuvo en Santiago, posicionando al señor de la Cruz, al mocano de la Cruz, dijo que no habrá retenes. A partir de hoy está prohibido los retenes, los molestosos retenes, que solo lo colocan para molestar a los hombres de trabajo. Dicen, los hombres de trabajo podrán ir a sus lugares tranquilos en la mañana y regresar a sus hogares en las noches sin ningún contratiempo. Ay, pues acá hay que aplaudirlo. Oiganme, se retiraron los retenes. Sí, muy bien. Eso hay que aplaudirlo. Yo la veo muy aceptable, sí, sí. Máximo, que es lo que van a ir a pedir. Uno tenía miedo que lo pararan. No, pero te dijeran, están haciendo el trabajo, buscan algo, pero no. La mayoría lo que... La cena. Y aquí, la cena. No hemos cenado todavía. Con pocas palabras le dejan dicho que están esperando que usted le dé algo. Así mismo, amplió esa información, eso que estuvo diciendo el jefe de la policía, lo aderezó con esto. Óigame, en los retenes no se agarra a delincuentes. Así es. No se detiene a delincuentes. Cuando nosotros queremos encontrar a los delincuentes, sabemos dónde buscarlos, cómo hacerlo, inteligencia. Patrullaje, persecución. No es en los retenes. Los delincuentes no van a los retenes. No, no. Se desvían. Porque además, son muy obvios los retenes. Le ponen la centella. Claro. No, no, no. Qué delincuente que esté siendo buscado. Se va a parar. Digo en un retene. Darry way y vuelve para atrás. Es un estúpido un delincuente que vaya y diga, aquí estoy yo. Sí, sí. Y ando con mi arma aquí en el que pasa. Y más que al delincuente, se le conoce la fachada aún lejos. El que es inteligente. El policía inteligente sabe distinguir entre quién o no. Porque tiene el entrenamiento. Exactamente. El policía tiene el entrenamiento. Sí, sí. Hay un perfil que eso no está adivinando. Sí, y que usted lo ve. Perfil psicológico.